Chiale jefeto, te dieron bien duro, no metiste ni las manitas Oh, eran muchos pumos, ¿que no viste como los dejé o que? Tzay, ¿a poco tu solito te revintaste a todos los demás? Otz, yo de niño fui cinta negra a Quinto Dan Tzachis, sachis, no, pues entonces está bien pesado mi gampatreon No, pues ese te ve lo carachueca, eh Gampito, ¿eres tú? Cuatro ojos, que gusto verte carnal, creí que no te volvería a ver Muchas aventuras hay en la gambeta, ver nacer Hoy presentamos, Guapo el rescate Ay guapo amigo, lo arruiné todo Recórcholis, que concepto tan raro tiene esta taberna Eh, que concepto ni que la verdolaga, lo que pasa es que se armó la campal mi guapo, te la perdiste Pero por suerte gamberro escarateca y ahuyentó el peligro Jarochito, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste gamberto? Te dije que no hicieras nada tonto hasta que llegara Ay guapito, necesito tu ayuda, me quedé en la quiebra, no se que voy a hacer ahora Pásame ya, no encuentro a Jarochito, se perdió en la mitad de la trifulca, ayúdenme por favor Eh Jarochito, ni que nádese, saquese a la Bernabé, si no quiere que le ponga otra rese, homie, ni pago nada, vato No, otra ya no, por favor, Jarochito, jejeje Recáspetas, todo esto es muy raro ¿Lo ves guapo? Ayúdame por favor, necesito un préstamo Déjame algo de lo que te dieron por la venta de tu equipo, no seas malo Eh, jeje, préstamo Mmm, pues, ¿cómo te explico? Mmm, parece que me vieron la cara, Gambito ¡Ah! ¿Ahí? Sí, ahí ¿Cómo es posible que al más listo de mis amigos le hayan visto la cara de p... tonto? Eso lo creería lo del Gambito, que está bien orate, homie Pero no de usted mero, mi cerebruto, ¿qué pasó ahí? ¡Ah! Me engañó el babo de Juárez, es muy bueno para las tranzas, y yo como soy de buen corazón ¡Ah! ¡Ah, con que pasándose de Dixon con mi homie! ¡Ya verá ese tal babo que con mi click a nadie se métese! ¡El barrio te respalda, Homs! ¿En serio? ¡Yo soy del barrio! ¡Ah, ja, ja! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué barrio ni que la Dixon? ¿Estás diciendo que no tienes ni un centavo? ¡Ah! ¿Y ahora cómo me vas a ayudar? ¡Cállate, Gambito! ¡No te preocupes! ¡Aún tengo lo más importante! ¡Sagüevo! ¡Forge, aprende y rola, mi guapo! ¡Que esto hay que reflexionarlo como se debe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De qué hablas? ¡Yo me refiero a mi cerebro y a mi computadora, le lobo! ¿Y con eso me vas a ayudar a volver a levantar mi negocio? ¡Claro! ¿Olvidas que tengo un máster en negocios? ¡Aaah! ¡Neeeh! ¡Pues este güey tenía un diplomado en cadenas! ¡Y ve nomás la que nos montó! ¡Ah! ¡Ya vamos a empezar a señalar culpables, homie! ¡Porque yo a ti no te ve haciendo nada para evitar la debáclese! ¡Ya! ¡Dejen de discutir, par de tontos! ¡Que por fin tengo en el equipo a alguien que sí piensa! ¡Además de mí, claro está! ¡Ja, ja, 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 ja! Según los cálculos de mi superbase de datos inteligente, lo que necesitamos en este momento es... ¡¿Ah? ¡Un plan ganador! ¡Chale, comete, güey! ¡Ah, eso ya lo sabemos, computadora idiota! ¡Pero qué plan! ¡Yo tengo un tío que pasa al otro lado, Falluca, de la más alta calidad! ¿Por qué no le damos un giro a esta posilga? ¡Chale! ¡Si vamos a traer cosas del otro lado, mejor vamos a la segura, gamberro! ¡Yo tengo unos conectes en California que nos traen de la hidropónica! ¡Con eso sí nos forramos de volada! ¡Je, je, je, je! ¡Ah, este homie cuando piensas una máquina! ¿A poco no, ese? ¡Se ha hueivo! ¡Pues por eso hay que ir a la universidad, carnal! ¡Ay, qué universidad ni que nada, par de porretas! ¡Lo que necesitamos es algo para que la Gambeta Verna siempre tenga clientes! ¡Clientes! ¡Por favor, guapito! ¡Piensa en algo! ¡Mmm! ¡Veamos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Clientes es lo que necesitamos, ¿verdad? ¡Ajá! ¿Y qué clase de personas se suelen parar en este tugurio de mala muerte? ¡No! ¡No! ¡Pues aquí no entra ni Dios, carnal! ¡Ah! ¡Esto está más de cierto que la frontera de Tijuana, loco! ¡Chst! ¡Cállense! ¡Pues aquí nuestros amigos de la liga, supongo! ¡Ajá! ¡Ya veo! ¡Hombres, ¿verdad? ¡Eh! ¡Pues sí! ¡Más o menos! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Ponemos todos los factores de la ecuación! ¡Hombres! ¡Fútbol! ¡Cabierna! ¡Alcohol! ¡Ahora unos pequeños detalles aquí! ¡Agregamos algunas variables importantes! ¡Restamos las no importantes! ¡Sumamos todos los sumables! ¡Dividimos todos los divisibles! ¡Y! ¡Listo! ¡Ya lo tengo, Gambito! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Muy bien, guapo! ¡Justo lo que necesitamos! ¡Sí! ¡Esta historia continuará! ¡Las grandiosas ideas de Guapo por fin ayudarán a que el tío Gambito deje de cruzazulearla! ¿Acaso Yoyon será la clave para levantarle al Gambito su gambetaverna? ¿Y dónde diablos quedó Jarochito? ¡No te pierdas el próximo capítulo de la Gambetaverna!